La noticia, Itálica le obsequiará al segundo y tercer lugar una Vitalia 125 Otro regalo más, ahora si Adal Bueno pues le recuerdo a todos que cada uno de ellos ya tiene disquera Ya graban un disco Usted público, querido, votó y decidió Voy a nombrar, voy a nombrar al tercer lugar Esta es decisión de usted, el quinto juez Le recuerdo más, más de 12, más de 12 millones de votos 11 de la noche con 24 minutos, seguimos aquí en vivo El tercer lugar recibió el 28% de los votos Tercer lugar de más de 12 millones de votos Tercer lugar de la Academia en su versión 2018 Es para ti Es para ti Caterin Cintia, Caterin se lleva al tercer lugar Felicidades Caterin Gracias Caterin Esto apenas comienza Y el público la despide así Chicos Está Hay gritos de Guatemala, gritos de México Así es Adal y como sabemos todos Aeroméxico dará al primer lugar un viaje doble a Nueva York Qué emoción ¿Quién ganará? Paola o Alexis Alexis o Paola Ambos han trabajado muy duro, han crecido, superado obstáculos Adal para convertirse en grandes artistas ¿Qué dicen las porras? Paola o Alexis Qué locura Qué locura Adal, les recuerdo que el primer lugar tendrá El primer lugar tendrá un auto nuevecito regalo de General Motors Abandonar tus sueños no es opción Cumplirlos a tu manera Si rebasa lo que esperan de ti con el Chevrolet Beat Active Un auto con suspensión elevada y un look tan atrevido como tú Sigue tu beat Una sorpresa más Adal Más y siguen Estamos a unos cuantos minutos de saber quién va a ser el ganador De esta emocionante, increíble, insuperable Academia 2018 Han sido meses donde hemos conocido los sueños de cada uno de ellos Donde cada decisión que han tomado han sido muy importantes en su preparación Hoy estamos a punto de saber quién de estos dos alumnos será el que gane el millón de pesos Un millón de pesos entregados en una cuenta de guardadito de Banco Azteca Banco Azteca les felicita Todos ustedes ya son ganadores Sigan luchando por sus sueños Y recuerden que solo con Banco Azteca sueñas, decides, logras México y Guatemala más que nunca unidos Guatemala y México por un sueño Exactamente Habrá solo un ganador Además Además tenemos este hermoso trofeo La Academia 2018 Y ahora sí El momento esperado de la noche Voy a nombrar chicos Paola, Alexis Voy a nombrar al primer lugar Automáticamente sabrá el otro académico que obtiene el segundo puesto El primer lugar El primer lugar, mi querida Cintia, recibió el 42% de los votos Así es El segundo lugar, el 29% Qué emoción Ay Dios mío Cintia, avancemos un poquito porque queremos gritarlo a todo pulmón Señores Esto llegó a su fin Pero empieza la carrera de todos ellos Pero hay un primer lugar Y el primer lugar 42% de los votos es para Esa persona eres tú Paola Paola Y Alexis Le ha dado un abrazo de hermanos Paola se lleva el millón de pesos Cintia Se lleva el viaje en Nueva York Se lleva el coche también Y tiene ya disquera Y entran todos, todos Sus compañeros, amigos de sueños Quienes por un momento fueron competidores Pero se hermanaron También abrazan a Alexis Un gran segundo lugar en esta academia Mapa Verdaderamente está en el mapa Y Guatemala se hizo presente en esta gran final Guatemala más presente que nunca Gracias de verdad A todos los millones que nos vieron A lo largo y ancho de México Fuera de nuestras fronteras Por todos los sistemas donde usted pudo haber visto Este increíble reality que es la academia Muchísimos votos, Adal Muchos votos de distancia entre el primero y segundo lugar Muchos 42% contra 29% de Alexis Y ahí llegaron todos los ex académicos Los que salieron expulsados Pero siguen siendo hermanos Y no importa cuándo tiempo pase Van a seguir unidos todos los académicos Son los nuevos hermanos Serán bienvenidos por todos nosotros Guatemala Paola de Guatemala Se lo llevó El primer lugar El millón de pesos De Banco Azteca Se llevó el auto Último modelo Se lleva el viaje con Nueva York Pero los tres El primero, segundo y tercer lugar Ya tienen sello discográfico Grandes premios Ha sido una gran noche Llena de talento De emociones De muchas sorpresas Y Paola ya está disfrutando este primer lugar Con su familia Con amigos Compañeros La abrazan Es indescriptible Esta emoción Esta emoción es indescriptible Paola 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 ven para acá mi vida Se los voy a robar Se los vamos a robar Paola Tu primera impresión mi vida Estoy impactada De verdad No esperaban De verdad No pasó nunca por mi mente La verdad Gana al primer lugar Gracias Guatemala Gracias México Por todo su apoyo Por todo su cariño Desde el momento En que pise Este hermoso escenario Gracias Que emoción Cintia Votaron muchísimo por ti Paola Y creo que Guatemala Se hizo presente en esta gran final ¿Qué quiere decir a Guatemala? Ay gracias mi gente linda Gracias por su apoyo Los quiero mucho Los quiero mucho Vamos con el primer lugar A Guatemala Señores Gracias a todos los que Estuvieron conectados En la Academia Ella es Paola Primer lugar Academia 2018